Hola, yo soy Catalina Cabrera, ciudadana de este continente, nacida en Chile y viviendo acá en el Perú hace unos años. Estamos acá en este proyecto bien mágico en estos momentos, que se llama Incariló. Es un espacio que se está abriendo en el corazón de la Amazonía del Perú. Aquí estamos en Cozñipata, Cusco, donde empieza la selva. Y estamos abriendo un espacio de residencia para creadores y artistas, porque creemos que es importante en estos momentos seguir sosteniendo estos espacios donde los artistas nos reunimos, donde seguimos pintando. Aquí principalmente estamos haciendo todo lo que es la revitalización de la comunidad y haciendo un proceso de inserción territorial con muralismo. Hemos invocado del cielo nuestros compañeros y compañeras para apoyarnos aquí y abrimos el espacio también para la gente que tiene ganas de seguir pintando, que quiere de repente moverse un poco a las ciudades y empezar a trabajar en otros lugares, porque nosotros pensamos que los espacios de resistencia están siendo hoy día en las zonas rurales, que es importante poder volver a la pacha, como dicen acá, y poder entregar nuestras herramientas, compartirlas. En este caso nosotros estamos con un proceso de generar espacios de formación para los jóvenes de acá de Cosnipata, del Manu. Así es que abrimos el espacio para gente que tenga ganas, artistas, gente de las ciencias sociales, creadores, que tengan ganas de meter la mano acá y chambear, chambear en tranquilidad en el paraíso, porque este lugar realmente es el paraíso y estamos súper conscientes que estamos con un gran privilegio de estar acá. Así que agradecidos y agradecidos a todos los del Ticari, por los artistas que han llegado a apoyar a Incari, el proyecto Incari, y nada, porque estamos en pura felicidad. Gracias por seguirnos y por aparecer cuando tienen que aparecer. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Jef, soy de Bolivia y estoy pintando en el Incaido, en la selva de Perú. Hola a todos, mi nombre es Walter David Ventura Garay, me dicen Incasú y vengo de Lima, del distrito de San Juan del Urigancho. Hola, soy Jaime Alcántara, firmo como RAF, vengo de Chiclayo y estamos en el Tincari Love, en la selva de Cusco. Hola, mi nombre es Gaby Quevedo, me dicen Kábala, vengo representando desde Ecuador, aquí está Ecuador. Estamos aquí con mucho cariño dejando un poco de color en el proyecto Tincari Love. Hola, mi nombre es Ita Los Ríos, de Huamachuco, Perú, represento al colectivo Ayuguta. Hola, ¿qué tal? Yo soy John Paredes García, mi pseudónimo es Trumi y estamos acá moralizando. Vengo de Trujillo, La Libertad, acá a Ticari Love. Y después, vengo de Trujillo, La Libertad y a Ita Los Ríos, de Huamachuco, y en la escuadilla, aquí está controlada en harmony. A verdad, yo soy John Paredes García, mi parte de Tincari Love. Gojón, Juana, la Libertad y a Tincari Love. Aprende la Libertad y a ALL. Y después, a veces, a la tincari Love. Aprende la Libertad y a Jornada en la Sivisa y a Jornada, Y después, al Cmmari, la Libertad, acá a Tincari Love. Aprende la Libertad. Gracias por ver el video.